Oye, pues no hay que cortarle todavía, quiero que me platiques qué artistas te gustan. Te vi hace poco que Cari León o Bona de Navas. No. No. ¿Con quién? La última vez. Fantasma, no. No, no, no. No, la última vez, el último concierto que fui, fue la invasión del corrido. Ah, sí, es cierto. Sí, nos tocó estar ahí un rato. Pues yo soy corridera. A mí todos los grupos de Culiacán me gustan. Todos los cantantes. Ahorita, por ejemplo, te gusta la onda del Panther y la onda de... Sí, el Panther es pariente de nosotros. Ah, sí. Sí, mi sobrino, el que estuvo aquí de otro nivel, que yo le digo que es mi pri porque somos más de la edad, me estaba platicando el otro día, dice, sí, las del Panther, somos parientes lejanos, pero somos parientes. Y el otro día en vivo el Panther estuvo platicando algo de eso. Dice que él le pedía a mi papá que le abrían los caminos en la musicada. Entonces, sí, somos de ranchos cerquitas y sí, eso. ¿Entonces te gusta decir? A mí sí, yo soy fan del Panther, me gustan... Los grupos de Culiacán, a mí me gusta ahorita la edición, la marca, o sea, la receta, un montón de grupos ahorita y hay mucha música buena en Culiacán. Y todo lo que cante Correo es a mí, yo soy Correo y Dan. Ajá, no, pues, igualmente. Ahorita que estaba viendo aquí este dibujo que se hizo, que es la copia del que está en el otro, en el otro escritorio. Tito Torbellino, que era súper fan de Chalino, ¿no? El Tito era mi amigo. El Tito, el Tito era mi amigo, yo, siempre que a mí me preguntan por él, yo digo, él era mi amigo, mi amigo, de que, hey, ven a recogerme, llévame porque tal lugar, porque el Tito no manejaba, me decía, llévame para acá, aquí estoy en tal, tal lugar, ven por mí, vamos por acá y vamos por allá, nos íbamos a comer. Tu mamá lo ayudó mucho, ¿eh? Pues yo se lo llevé a mi amigo. Ah, mira. Al Tito yo lo conocí en una fiesta de una amiga mía, que al último se hizo comadre de él, y tocó, y al siguiente día me marca mi amiga y me dice, hey, este, el morro que estaba tocando, dice que es súper, súper fan de tu papá, y se molestó porque como nadie le dijo que tú estabas aquí, y le dije, uh, le dije, no, pues no sé, le dije, pues ni modo que yo iba a ir a presentármela, que yo soy hija de Chalino. Entonces las, dice que sí, vamos a comer, le digo, no, Simón, vámonos. Entonces pasan por mí, nos vamos, y allí, fuimos a comer a un Benny Hanna, que estaba antes en Beverly Hills, platicamos, nos hicimos súper amigos, nos dimos el número, y la cotorreamos mucho. Hay veces me decía, hey, trajete unos videos de tu papá, para ver qué chavo, y se clavaba en todo eso. Sí. Conmigo, conmigo yo no tengo nada malo que decir de Tito. No, yo tampoco, no. Porque hay veces que yo también veo comentarios de él, y eso sí me molesta también, las cosas que dicen de él, y comentarios malos, pero conmigo, la verdad, súper caballero, súper buena onda, humilde. Conmigo súper bien. Sí. Ah, no, si estás haciendo una película. La del Philly. Sí, que iba bien, iba para agarrar buen rollo esa película, lástima. No sé si se perdió una buena parte, y obviamente no le alcanzó a terminar. No, no, no tenemos esperanzas de que se acabe esa. Yo pienso que apenas que Tito Jr. la haga, ahora, yo me quedé, no sé si me quedé con mucho B-Roll, o me lo mostró y se lo llevó, pero yo vi unas partes que no están en ningún lado, unas partes así de Tito en Las Vegas, filmadas, ondas así, algunas escenas ahí así como románticas, menos románticas, ¿verdad? Este, y cosillas así, también otras, otras escenas, porque yo le presenté a un actor colombiano que salió en El Patrón del Mal. Este, total, este, que el Tito sí era buen camarada. Sí. Y es de los grandes fans que yo recuerdo. Sí, 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 pues mi mamá le ayudó en lo que pudo, vino aquí y se los presentó a ustedes, y raramente mi mamá hace eso, la verdad, muy raramente, y a mí me dijo, bueno, si quiere venir a la casa y quiere platicar, todo bien, dijo a cualquier persona que sea fan de Chalino, y sacó, cuando sacó su disco, fue a la casa y se tomó fotos para la portada, ahí en la casa, súper fan, súper fan, y yo, excelente, yo, yo, yo soy fan del Tito también, y de su hijo también, y le echamos porras. Tito va muy bien ese morro, ese morro va súper bien. Sí. Este, batalloso como su papá, pero bueno. No, no, un saludo a mi compatito. No contesta los mensajes. No, no contesta. No contesta los mensajes.